Gracias por la invitación a la entrevista, mi nombre es Miguel Peña Barón, soy profesor titular de la Universidad del Valle y dirijo actualmente el Instituto de Cinaras, un instituto que se ha dedicado a trabajar en temas del abastecimiento de agua y el saneamiento ambiental y la gestión integrada del recurso de agua. Y pues rescatar el trabajo de Cinaras siempre la aproximación interdisciplinar a los que hacemos y pues por esa vía conectamos con temas supremamente importantes que están fuera de la primera esfera técnica porque nosotros estamos acostumbrados a conocer, a entender y con lo cual tenemos más cercanía. En ese sentido entonces, en relación con el evento, pues me parece que aquí se están tocando temáticas de muchísima importancia porque si bien el conocimiento técnico, tecnocrático sobre el agua y en general sobre los temas ambientales es importante hay otro conocimiento supremamente importante, diría yo, y que es lo que nos puede llevar a cambios sustantivos es siempre la relación social y naturaleza, penúltima, ser humano, una naturaleza. Creo que allí hay mucho por trabajar. Y efectivamente creo yo que en ese marco las bobinías tienen efectivamente un principio de la identidad. Yo creo que la utopía más grande que cualquier ser humano puede tener es vivir en un mundo mejor, en un mundo que articulamos las cosas, lo ambiental, lo social, lo humano, lo político, lo que vemos. Y me parece que entonces pues trabajar por esa autofía es algo simplemente importante. Y desde lo que hacemos en las prácticas particulares, al menos en lo que tiene que ver con algo, por lo menos desde el instituto también creemos que la equidad es algo muy importante que debemos perseguir en los proyectos que hacemos en lo ambiental y en lo que tiene que ver con algo. Entonces el acceso con cualidad al agua, como bien público, como derecho humano, es fundamental. Muchos de los problemas que tiene la sociedad contemporánea es el acceso inequitativo a bienes y servicios ambientales. Y normalmente ese acceso inequitativo sabemos sobre quién recae, si es de las minorías étnicas, sobre los más desfavorecidos de la sociedad, los más pobres. Hay ciertas discriminaciones o desigualdades, las podríamos explicar hasta en términos históricos. En términos históricos, me parece entonces que un poco hacer este trabajo con la aproximación más crítica de lo que hacemos, entraría por un lado a corregir esas inequidades sociales y por esa vía le daría por lo menos una mejor esperanza a esa autofía de tener un mundo menor, en términos ambientales, sociales, económicos, finalmente de progreso y dignidad para la vida humana. Yo quisiera preguntarte, se ha hablado con varios paneles del tema de los acueductos comunitarios y los acueductos rurales. Mi pregunta sería, ¿cómo esas nuevas formas de gestionar el agua desde los espacios más locales puede contribuir a reducir esa brecha de desigualdad? Bueno, te puedo comentar desde nuestra experiencia particular del Instituto. Como te decía, el Instituto siempre ha creído en el trabajo interdisciplinario y en el empoderamiento de las comunidades. Empoderamiento para que las comunidades tomen en sus manos de una manera su propio desarrollo. Que sean capaces de mejorar, digamos, los factores que afectan su nivel de vida. Y efectivamente cuando hablamos de acceso al agua, de acceso a los servicios de saneamiento, estamos tocando una primera cosa fundamental para la parte de los seres humanos. Es el problema de lo mínimo necesario para comenzar a pensar en un proyecto de vida matina. O sea, necesito tener una necesidad de básicas satisfechas para poder dedicar energías a otras comunidades. Entonces claramente lo que hemos vivenciado con este trabajo participativo es que enriquezcan las comunidades donde logramos hacer una transferencia tecnológica adecuada. Ese conocimiento que se le deja a la comunidad sobre la tecnología parece ser un clic en estas comunidades y se dan cuenta que ellas son capaces de tomar en sus manos cosas que entonces vean como complejas, casi como mágicas. Entender cómo opera un sistema que les da la solución a problemas de saneamiento y eso es como para las comunidades como un motor para seguir trabajando en otras esferas de seguridad. Tengo un ejemplo muy bonito de comunidades que solucionaron pues los problemas de arroes de saneamiento y hoy día ya gestionan otras necesidades sociales, la educación, la salud, la recreación. Entonces me parece que es importante el proceso. Poder hacer estos dos participativos, capacitar a la gente, lograr ese diálogo de saberes que están difíciles. Casi los técnicos llegamos ya desde una posición como de autoridad, de que somos los que tenemos conocimiento, somos los que saben, ustedes simplemente residen. Para esa actitud tenemos que cambiar también. Yo quería preguntar también de la última. En el marco de esa transferencia de conocimiento y capacidades técnicas para la autodeterminación, digamos, de deficiencia por técnico, ya en los casos reales de las comunidades, ¿cuáles pueden ser los riesgos en ese proceso de transferencia y de conocimiento y también como los riesgos a los que pueden responder? Bueno, nos has tocado un punto muy importante y que de hecho lo hemos analizado con la primera experiencia, si es que por ejemplo, fundamentalmente lo que hacen estos procesos es fortalecer liderazgos locales. Entonces estos líderes luego van a ser como los gestores de la comunidad, ¿cierto? Y siguen adelante. Al final del día somos seres humanos. Pues pueden haber liderazgos de estos que toman otros tintes luego. Luego se ven afectados por intereses ajenos a los intereses de la comunidad. Pueden ser liderazgos que se transforman en autoritarios. Entonces me parece muy importante también que cuando trabajamos en estos temas propendamos por un liderazgo plural y que tengamos distintos tipos de líderes. Pero eso es lo difícil también, lograr eso. Y eso creo que les saldría un poco al paso a lo que pueden responder. Ya no, claro, porque eso pasa. Al final del día somos seres humanos con intereses, con necesidades, con sueños distintos. Y en el camino nos pueden volatar los papeles, ¿no? Entonces... ¿Tienen alguna pregunta? No, así está. Ok, no, espérenme.